¿Con qué le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy para mi hacienda Los vales me están tocando Me gusta todo lo bueno Es el don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas Yo he sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo traigo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le apuesto un buen gallo También me ripo el dinero En las patas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo mi troca del año Los que conocen mi vida Dirán que tengo riquezas Mal no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Lo gasto si algo se presta Quiero charlar con la muerte Antes que cargue conmigo Y decirle que por cuanto Me deja otro tiempo vivo Por si hay en el otro mundo No haya mujeres ni vino Y decirle que por lo Sano Me ha dichole que no No hay mujeres ni Baba